El elevador de presidencia, yo puedo determinar quién lo utiliza y quién no, porque es un elevador de presidencia que con mucho gusto comparto, porque es presidencia, que tiene sus facultades, tiene sus oficinas, es como si yo quisiera entrar a tu baño, tú estás en tu disposición de permitirme entrar al baño de tu oficina o no, es tu baño, si eres orora o no me permites. Esto es increíble, increíble, están viendo esto, ella presidente municipal tiene, ella tiene el derecho de decidir, es como si tú me invitas a tu baño y decide a tu casa y decides que no use tu baño, a mí lo que me llama la atención aquí es el nivel de ignorancia de todas, incluyendo a la regidora. En primer lugar, no se trata de que sea regidora o no, a quien se le impide usar el elevador, es que cualquier ciudadano está en su derecho de utilizarlo, pero la presidente municipal te dice es como si estuvieras en tu casa, a ver no, a ver, a ver, a ver tontita, déjame te explico. La presidencia municipal, todo el edificio, absolutamente todo, que se diga que es de gobierno o de presidencia municipal de Tijuana, en este caso, tontita. Es propiedad pública, no privada, pública viene de la palabra pueblo, o sea, todos. Tú no tienes derecho a decidir quién usa y quién no un elevador por tu berrinche. En tu casa, ese es tu problema, porque se llama propiedad privada. ¿Sí se entiende la diferencia? Mucho menos puedes impedírselo a una regidora y mucho menos a una regidora a la cual tú has atacado. Esto es increíble. Y ella todavía dice son actos de sororidad. No tiene la más remota idea, sororidad. Habla entre mujeres, hermandad entre mujeres. Sor, hermana. Sinónimo. Sororidad, amistad, relación, en fin, entre mujeres. De hermandad. ¿Qué tiene que ver eso con que le impidas o no usar el elevador? Pero esto es morena, estos son los que van con el pueblo bueno y sabio. Estos son los que se supone que son los más capacitados y los mejores para gobernar. ¿Qué tiene que ver eso con el pueblo bueno y sabio?